que tal mi gente bienvenidos a otro episodio de mi mundo si esta es tu primera vez en mi canal me gustaría invitarte a que te suscribas y que le dieras click a esa campanita de notificacion de esa manera puedes quedar intacto con todos los nuevos videos hoy estamos aqui en un jardin botanico que me trajo la shahada queda como 3 minutos manejando queda de la casa shahada trajo a kristen aqui hace unos dias o meses atras y me ha querido traer a mi pero no he querido venir verdad porque yo trabajo demasiado y soy un hombre ocupado pero vine ahora y pues venimos caminando vamos a enseñarles un poquito el lugar pero antes de eso shahada estaba practicando su español por hace dos años y medio y le has estado metiendo bien duro estos últimos meses verdad entonces quiero ver que tan bien esta su español voy solo voy a hacerle unas preguntitas ahí y vamos a ver como contesta ¿estas lista? si mi amor ok vamos a ver mi primera pregunta para shahada es que ha sido lo mas dificil para ti en tu jornada de aprender el idioma español mas dificil para mi probablemente esta es hablando y tener confianza ok ¿será eso? si yo pienso ok cuando visitaste Nicaragua y Puerto Rico ¿verdad? ¿crees que aprovechaste lo suficiente para practicar tu español? no hice ¿no aprovechaste? no ¿por qué no lo aprovechaste? porque antes de que nosotros fuéramos a Puerto Rico recuerdo que estabas ansiosa y dijiste oh cuando voy a Puerto Rico voy a hacer esto y que lo otro ¿por qué no aprovechaste ese momento que tenias? yo siento que cuando gente tiene muchas cosas pasa en tu vida a veces tú perdiste de focar de que es importante en tu vida en ese tiempo cuando fuimos a Puerto Rico estaba muy ¿cómo se dice? estresada 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 para los dos y no pensé de practicando mi español porque estaba pensando de otra cosa siempre en Nicaragua mi nivel de español no estaba muy bien y no tuve confianza para hablar con nadie y yo aproveché de ti being there ¿cómo sé? estando ahí estando ahí sí ¿cómo sientes que te aprovechaste de mí? porque cuando fuimos a la restaurante y cosas así siempre I would have you order oh ok sí 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 I would have you order para mí y yo siento que tú no reliso reliso you didn't realize que no no estaba practicando ok entonces la otra pregunta era ¿qué harías diferente? ¿verdad? si tuvieras la oportunidad de vivir en Puerto Rico nuevamente o de visitar Nicaragua nuevamente entonces ahora yo siento que tengo más confianza y no tengo miedo de hablando y yo aprovecho todo oportunidades oportunidades de hablando con gente y haré más ¿harías más? harías más sí haría ok entonces ¿te sientes lo suficiente seguro hablando español en público? cuando digo en público ¿verdad? no estoy refiriéndome como si estuvieras hablando conmigo pero hablando en público en general con otras gentes que hablan español sin que yo estuviera? a veces tengo miedo porque estoy más cómoda 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 contigo y con otras no sé siento que gente tal vez judge me o tal vez no no digo algo correctamente y ellos no sé be like ¿qué? ¿qué? y no sé ok entonces básicamente me estás diciendo que aún no tienes la suficiente confianza de estar hablando con gente en público aún a veces ojalá estoy trabajando en eso ok ¿qué es algo que sientes que debes hacer para dar el siguiente paso para dominar el español? yo hablo con mi compañera de intercambio dos veces por semana hola Magna pero yo siento que yo necesito practicar mi español todos los días con muchos mucho mucho gente y yo pienso que um that would help me eso me ayudaría que me ayudaría yo necesito trabajar en mi tense futuro ok siempre que hemos estado hablando español yo te escucho decir yo 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 porque siempre sientes que tienes que decir yo cuando hablas de ti bueno entonces yo sé que no necesito decir yo todo el tiempo pero es un hábito de mío mía sí ok y otra cosa estoy trabajando porque yo sé especialmente porque Chris siempre me dice me dice que que siempre se usas yo cuando hablas de ti yo siento eso es lo que es algo que veo con ella verdad que siempre que habla el español siempre cuando se refiere a ella misma yo 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 y es algo que yo quiero es un hábito que yo quiero romper verdad porque ella no se da cuenta que cuando habla español y se trata de ella que siempre siempre dice esa palabra y no tiene que decirlo así que para toda esa gente que está hablando o tratando de aprender español también quiero que sepan que cuando están hablando de ustedes mismos no tienen que estar usando siempre la primera persona ¿estamos bien? ok mi otra pregunta ¿verdad? sería ¿qué ha sido lo más difícil para ti de salir con alguien que es latino y caribeño? una cosa es siempre yo tengo yo tengo que hacer arroz con todo antes Chris nunca arroz y frijoles sí y antes no me gusta ¿cómo se dice Black beans? arroz frijoles negros frijoles negros pero ahora me gusta porque yo cocino mucho ok solamente eso también yo pienso que Chris a veces es muy dominante y soy también es un problema en su a mí en nuestra relación en nuestra relación y así solamente sí ok pues cuando visitaste Nicaragua por primera vez ¿qué fue lo que te llamó más la atención? para mí gente andando en la calle con alcohol la naturaleza la naturaleza la naturaleza las montañas y la gente en Nicaragua estaba estaba muy libre y me encanta me encanta la cultura de América Latina porque me gusta eso especialmente tú puedes tener nada pero gente aquí estaba no estaba está feliz ok sí ok ¿qué consejo le darías a la gente que intenta mudarse a un país latino por primera vez? aprovechar de las oportunidades y no no tiene miedo para preguntar de ayuda ¿sí? I'm listening I just wish I'm right de ayuda y tú puedes planear de todo y todo ¿cómo me va wrong? Spanglish Spanglish todo todo pero puede ir mal ir mal entonces just kind of take the take the hits as they go and don't get discouraged ok ¿te mudarías nuevamente a Puerto Rico para vivir? sí siempre me encanta Puerto Rico ok ¿cómo te prepararías tú para no pasar la misma situación que pasamos en Puerto Rico? tener más dinero 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 porque con dinero todo es posible entonces tu preparación sería solo ir más estable económicamente más 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 en caso ok está bien está bien entonces hay algún consejo que aparte de lo que leíste a la gente que pueden usar ahorita para mejorar su español o algo por el estilo hablar todos los días con mucha gente y tiene lecciones con mi bebé aquí y español es todo entonces es importante para encontrar maneras para practicar ok pues ya escucharon a shahada mi gente sé que no es fácil verdad me imagino que hay algunos de ustedes que miran que tal vez dos años y medio es bastante tiempo pero recuerdan es el tiempo que ustedes ponen en lo que quieren entonces shahada tal vez puede tomar dos años y medio o tres años eso no significa que a ustedes les va a dilatar dos años o tres años en aprender you know if you put in the work you can become fluent in less time than shahada you get me otra cosa es no estaba consistente the amount of work you put in is the work that you gonna get back all right so anyway me people bless it you